No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces hacia el cielo No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que empiezan y que todo el culo a mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho demasiado Te estás mi amado y te siento en el latín y abrazador de mis clientes Te amo lo cual no estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mío, siempre mío Tengo miedo de perderte, de pensar que no era verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Así en cada vez yo te siento desmachar Sin embargo, mi amor lo viento ¿Por qué en la sangre te llevo? Y alcanzarte y rendirte a tanto que tus labios pesaran Te acompaña tu labios de mi vida Que plename, santo mirar ¡Que plename, santo mirar! ¡Cuando mis ojos se levantan! Siento el tener en mi interior Y una maga llámame amor Yo lleno a los desejos Y si es que me dan Y tus encantos no creeré Sé que nunca más Podré arreglar del pecho Desde que te quiero Te quiero siempre así Estás clamando en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temprano de ansiedad Quiero en tus brazos morir